Una mujer falleció cuando retornaba a su casa en compañía de su marido, quien también resultó herido. Ellos iban a bordo de una motocicleta. Ella fue embestida por una camioneta y falleció en el acto, mientras que su esposo se encuentra en grave estado. El percance rutero se produjo el jueves a la altura del kilómetro 3 de la Ruta Internacional Nº 7, resultando víctima fatal Maida Almada David, de 28 años. Iba como acompañante a bordo de la moto conducida por Walter Andrés Infran, cuando fueron embestidos por una camioneta conducida por José Eduardo Ramírez. Luego de embestir la motocicleta en la que viajaban las víctimas, la camioneta chocó contra un árbol. El chofer fue rescatado inconsciente, según el informe de los bomberos, y su cuadro es estable. La policía no pudo ubicar a testigos para precisar las circunstancias en las que ocurrió este hecho, pero descartaron que haya bebidas alcohólicas en el interior del vehículo. La camioneta embestió a la motocicleta hacia la parte trasera y despidiendo al conductor y al acompañante del biciclo en la capa asfáltica. El acompañante falleció casi en forma instantánea y el conductor quedó con lesiones y fue trasladado a un sanatorio, al hospital de trauma, para ser más exacto.